Los auténticos decadentes llegaron a Guadalajara para celebrar sus 35 años de trayectoria con tres fechas sold out. Sí, la verdad que sí, siempre tenemos nuestros temas que nos han acompañado, siempre con éxito también en los shows. Empezamos muy grande acá en México, en el 96 como dijo él, hemos tocado muchas veces en todo tipo de festivales, en Raco por la Vida, en todos lados, pero bueno, la verdad que siempre estamos con algo nuevo, en este caso es un disco nuevo, que es el disco que se llama ADN, que justamente mañana sale, o pasado, son tres volúmenes, así que sale el segundo volumen, así que estamos muy contentos de presentar eso. Admiten que tienen fanáticos que han heredado su gusto por los auténticos de generación en generación, pero responden si piensan en el retiro. Sí, son fanáticos ya de tres generaciones casi, porque vienen chicos muy chicos y hay gente mayor, al menos ayer había gente mayor. Eso es algo que nos pasa en Argentina y en muchos países, y la verdad que está buenísimo, pienso que la música es, además de transgeneracional, es atemporal, es como que lo pueden escuchar los chicos, los grandes pueden pasar los años y ya son clásicos, así que los vemos genial. Son 35 años, pero ¿ha pasado por su mente el retiro alguna vez? ¿Cómo será ese momento en el que decidan ya llegar al fin? Ya llegar al fin, no pensamos nada. Hay una cosa que se llama retiro voluntario en Argentina, no, pero no pensamos, pensamos hacer un disco nuevo de canciones nuevas el año que viene. Los músicos argentinos aseguran que no existirían sin el apoyo de sus fanáticos mexicanos. México mágico, Guadalajara, Jalisco, los amamos y a todos los estados de México, y es muy importante para nosotros México, es un país que nos acogió como si fuésemos mexicanos, y siempre los tenemos presentes y los amamos. Aguante México, la verdad los queremos mucho, siempre en el corazón, Guadalajara y México arriba. Con imágenes de Arturo Suárez, Kevin Casillas, Azteca Espectáculos.